Joe Biden completó su inmunización contra el coronavirus. El presidente electo de Estados Unidos recibió el lunes su segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, desarrollada por los laboratorios Pfizer-BioNTech. Biden, quien recibió la primera inyección el 21 de diciembre, ha calificado de farsa la distribución de vacunas organizada por el gobierno del presidente saliente Donald Trump, debido a que el avance en su distribución va muy por debajo de lo proyectado. El demócrata presentará esta semana su plan para acelerar las inmunizaciones. Tres a cuatro mil personas muriendo a diario va más allá de los límites. Simplemente está mal. Podemos hacer mucho para cambiarlo. Será difícil. No será fácil, pero podemos hacerlo. Apenas 8 millones 900 mil estadounidenses han recibido la primera dosis de la vacuna, una cantidad mucho menor a la de 20 millones que se había calculado para finales de 2020. En todo el país se han distribuido hasta ahora 25 millones 400 mil dosis, lo que muestra el desafío logístico que representa la vacunación. Biden se ha pronunciado por utilizar inmediatamente todas las vacunas disponibles, en vez de retener la mitad para aplicarlas como segunda dosis. Estados Unidos es el país más enlutado por la pandemia, con más de 374 mil muertos.